Dwayne The Rock Johnson acaba de comprar una nueva mansión y eso es algo que solo alguien llamado el actor mejor pagado de Hollywood podría permitirse. Si bien tiene magníficas propiedades tanto en Florida como en Georgia, recientemente desembolso la pequeña suma de $27.8 millones para adquirir una residencia en la zona quizás más exclusiva de todos Los Ángeles, Beverly Park. Así es que prepárense para ver la nueva mansión de The Rock así como algunas de sus otras casas. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro House Tour. Como ya vieron esta vez hablaremos de Dwayne The Rock Johnson, uno de los actores favoritos de muchos y veremos algunas de sus otras propiedades, incluida la nueva casa de $27.8 millones de dólares en la zona más exclusiva de Los Ángeles para que se den una idea de cómo vive. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock o La Roca para los cuates latinos, es un actor, productor, exjugador de fútbol y luchador profesional retirado. De hecho, es considerado uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos de la WWE, donde estuvo durante casi una década antes de perseguir una carrera en la pantalla grande. Y como sabrán, en su larga lista de películas se incluye la exitosa franquicia de Rápidos y Furiosos, la de Jumanji y muchas otras. Además de su legendaria carrera cinematográfica, tiene más de 230 millones de seguidores en Instagram e incluso tiene su propia marca de tequila. Así que The Rock tiene los medios para vivir como un rey. Hace tan solo unos días, se informó que por segundo año consecutivo es el actor mejor pagado de Hollywood, obteniendo más de 87 millones de dólares de junio de 2019 a junio de 2020 y además ganó 23 millones de dólares solo por la película de Netflix Red Notice. Así que se estima que tiene una fortuna de 400 millones de dólares y como nos hemos dado cuenta, le gusta invertir algunos de estos millones en propiedades de lujo. Aun cuando es un hombre ocupado con todos esos proyectos que le han permitido alcanzar el éxito, cuando The Rock está en casa con su esposa Lauren Hashian y sus hijos, se concentra en su papel de el mejor padre de todos los tiempos. Y ahora que tiene una mega mansión en Beverly Park, podría crear grandes recuerdos familiares. Apenas el mes pasado se informó que The Rock gastó en nuevas propiedades inmobiliarias, esta vez en Los Ángeles. Pero no en cualquier lugar de Los Ángeles. El actor y su familia ahora vivirán en la que se considera la zona privada más exclusiva y lujosa de la ciudad, Beverly Park. Algunos de sus vecinos son Denzel Washington, Sofia Vergara, Eddie Murphy y otros más. Beverly Park está en lo alto de las montañas, arriba de Beverly Hills. Y la nueva casa de The Rock se encuentra al final de una calle súper tranquila detrás de puertas de hierro y se llega por un largo camino bordeado de olivos. El acuerdo de compra no se dio a conocer oficialmente, pero según los informes, pagó 27.8 millones de dólares por la mansión, gracias a que tenía un descuento de 2 millones. La propiedad tiene una superficie de 3.67 acres o 14.852 metros cuadrados de extensión. Ahí podríamos sentirnos como la realeza. Caminando hacia la casa, hay una fuente de piedra en el centro del camino. En el exterior se encuentran arcos forrados de hiedra que hace que parezca un paisaje mediterráneo. El lugar debe sentirse como una finca europea o toscana, en lugar de solo una casa en Los Ángeles. Además, tiene un característico techo de tejas rojas, múltiples torretas, así como balcones y patios cubiertos en todas partes. Si bien cada mansión de Beverly Park es un lujo, en su máxima expresión se dice que la nueva casa de The Rock es en realidad la propiedad más grande del vecindario. En el interior, la casa tiene una extensión de más de 1.635 metros cuadrados con 6 recámaras y 11 y medio baños. Así que hay baños en todas partes. Sin mencionar que hay una pequeña casa de huéspedes de 232 metros cuadrados. En el pasado, la propiedad perteneció a diferentes estrellas. Su último propietario fue el actor Paul Reiser, quien terminaría vendiéndosela a The Rock y antes de eso, el rockero Alex Van Halen fue quien la construyó en 1993. La nueva mansión de Duane fue descrita como una residencia tipo resort y definitivamente lo es, ya que está llena de todas las comodidades que puedan imaginar. Desde un gimnasio de clase mundial, hasta un campo de béisbol en casa y algunas pequeñas excentricidades más. Existen puertas que rodean la casa para facilitar el acceso y a la vez mantener la privacidad de la propiedad. Hay sitios para mantener ocupada a toda la familia en esta mansión, desde las lujosas áreas comunes en el interior hasta los bellos jardines en el exterior. La casa tiene además un estudio de música creado por Van Halen mientras viví ahí, un elevador y una de mis habitaciones favoritas, una sala de cine. Este espacio está decorado en un estilo clásico con muros en tonos obscuros y detalles en madera, además de cómodos sillones reclinables. Y si ustedes son de los que se preocupan por su estado físico al igual que de rock, la mansión cuenta con un gimnasio de primera, una cancha de tenis de tamaño oficial e incluso su propia cancha de béisbol. Como verán, las opciones son infinitas, porque además no solo hay una alberca y un jacuzzi al aire libre. También hay una alberca cubierta en un área con paredes color verde-menta y puertas francesas que dan a uno de sus múltiples jardines. Por cierto, estos jardines cuentan con grandes árboles, pintorescos senderos y algunos santuarios escondidos que me imagino sirven para tener momentos de paz y meditación. Hay varias terrazas, algunas cubiertas y existen espacios para esparcimiento como una fogata y área de cocina al aire libre. Antes de comprar su nueva mansión en California, The Rock vivía con su familia en la ciudad de Powder Springs, Georgia, a una hora de Atlanta. Aquí era dueño de una gran finca ecoestre estilo francesa de 45 acres o 18 hectáreas de extensión. A principios de este año, la casa salió a la venta por 7.5 millones de dólares, que es 2 millones de dólares menos de lo que pagó hace tan solo año y medio. O sea, originalmente pagó 9.5 millones y en efectivo. Pero bueno, al menos es el actor mejor pagado de Hollywood y al parecer puede permitirse estas pérdidas millonarias. En el corazón de la propiedad se encuentra una gran casa campestre estilo francesa que abarca casi 1.400 metros cuadrados con 8 recámaras, 6 baños completos y 3 medios baños. Algunos dudan si Duane alguna vez se mudó a la mansión o vivió aquí recientemente, ya que las fotos que hemos encontrado muestran que no tenían objetos personales y prácticamente no había muebles. Sin embargo, estuvo viviendo en la zona. Y si no habitó esta mansión todo el tiempo, existe una casa en renta cercana en la que sabemos que vivió recientemente con su familia. Pero en fin, esta elegante mansión francesa tiene unos lujosos acabados en los que destacan pisos de tablones de nogal, paredes de piedra natural y techos abovedados con grandes vigas de madera antigua. Los salones y comedores formales, así como otros espacios comunes cuentan con techos altos, chimeneas de piedra en algunas de las habitaciones y mucha luz natural. Cuenta con una cocina gourmet que tiene una enorme isla sobre la que cuelga un elegante candelabro y sus paredes se encuentran recubiertas con madera, así como las de gran parte de la mansión. También hay una biblioteca y una amplia sala familiar junto a un comedor informal. En el nivel inferior de la ahora antigua casa de The Rock en Georgia hay un enorme salón y una cava de vinos. Seis habitaciones familiares están situadas en la planta superior y en el espacio restante hay un departamento para invitados con varias habitaciones y una suite principal. La mansión rústica está decorada con madera y piedra natural y creo que eso le da un ambiente acogedor y clásico a la residencia, independientemente de lo grande que sea. En el exterior se tienen espaciosas áreas verdes, jardines cuidados y muchas muchas comodidades. Además de una vista a un cristalino lago privado, la casa tiene todo lo que se necesita para divertirse o simplemente disfrutar de una parrillada familiar. Hay una cocina al aire libre, así como una bellísima terraza tipo cabaña con chimenea junto a la espectacular piscina. Dado que después de todo es una finca ecuestre, por supuesto que hay instalaciones para caballos. Como una caballeriza de 12 puestos, un granero de heno y un área de quitación. Sin mencionar que hay una histórica cabaña de troncos de 150 años de antigüedad y cuartos adicionales para el personal que trabaja en la extensa propiedad. Al parecer esta mansión y la que rentada están en el mismo lugar de Georgia, que frecuentemente publica en las imágenes que comparten su cuenta de Instagram. Al interior se aprecian muebles elegantes y se han visto diversas habitaciones cuando Duane captura momentos con sus hijas menores, Jasmine y Tiana. Como cuando estaba cepillando el cabello de Tiana y se observó que el dormitorio tenía un televisor, juguetes y una mesa para niños, y también hemos apreciado algunas imágenes del exterior, donde se revelan paredes de ladrillos rojos y hermosas ventanas georgianas, así como un jardín y un camino con flores. Mientras que en el frente de la casa muestra una gran puerta blanca con pilares a ambos lados. Por supuesto, una característica importante de la casa de The Rock, al igual que cualquier mansión en la que elige vivir, tiene que ser el gimnasio. Él apodó a su enorme espacio de entrenamiento como Iron Paradise o Paraíso de Hierro y fácilmente supera a un gimnasio público. Incluso cuando el ex luchador está en la carretera tiene un campo de entrenamiento itinerante que lleva con él a todas partes. Y amigos, antes de terminar este house tour veamos rápidamente la mansión de The Rock en Florida, que supuestamente vendió en el verano de 2019 por 4.5 millones de dólares. Esta mansión tiene 1.400 metros cuadrados y está ubicada en la elegante área de Southwest Ranches, cerca de Fort Lauderdale, Florida. Fue construida con un estilo mediterráneo contemporáneo y por supuesto, la casa no sólo estaba llena de elegancia y buen gusto, sino que se rumora que Duane gastó 300 mil dólares para un gimnasio diseñado a la medida. ¿Pero acaso a alguien le sorprende eso? La casa se parece a un complejo turístico y es ideal para el clima de Florida, con una piscina, jacuzzi y espacio para relajarse. Sin mencionar que también había un área de parrilla y una cocina al aire libre. Su antigua mansión de Florida también tenía techos altos y grandes habitaciones con recubrimientos de madera obscura en el interior. Tenía una lujosa suite principal con un baño digno de un rey y varias habitaciones de gran tamaño. Además, incluía una sala de cine y una espaciosa oficina para trabajar. The Rock le compró esta mansión al ex jugador de los Miami Dolphins, Vernon Carey, por 3.4 millones de dólares en 2012. Bueno, ahora que hemos echado un vistazo a las casas de Dwayne The Rock Johnson, también conocido como el actor mejor pagado de Hollywood, díganme si su nueva mansión en Beverly Park, Los Angeles, en la que gastó la pequeña cantidad de 27.8 millones de dólares, les gustó? O si les parecieron más bonitas sus antiguas propiedades en Georgia y Florida? ¿Su nueva mansión vale tanto dinero? ¿Cuál fue el lugar que más les gustó? Personalmente me encantaron los jardines de la propiedad ya que parecían un parque, así como el cine en casa. Pero díganme lo que piensan ustedes en la parte de los comentarios. Por lo pronto, yo me despido, pero gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!